Amigos, un mundo nos vigila. Recientemente le di la vuelta al mundo. En dicha vuelta me detuve cuando llegué al polo norte para estar contemplando ese apartado lugar de nuestra tierra. Me dije, Peter, wait a minute. O sea, Pedro espera un minuto. No sé qué clase de hechizo me hizo detenerme y tratar de averiguar acerca de la vida de los esquimados. En esta onda he llegado a tener un sexto sentido. En ciertas ocasiones me guío por instrumentos. Mis cejas tienen radar y se detienen donde ven, más bien donde mis ojos les avisan que algo raro están viendo. Y precisamente en el polo norte se detuvieron mis ojazos tabatíos. Llegué a la conclusión de que ahí todo es raro. Desde los esquimales que se dan sus besos a narizazos hasta los pingüinos que siempre están vestidos de etiqueto. Y eso no es todo. ¿Por qué las noches y los días duran seis meses? ¿Ah, verdad? Esto es apasionante. Misterioso. Insombeable. Después me dirigí a personas que pensé que tenían interiorizadas, pues, ciertas ideas de la vida polar. ¿Quiénes eran estas personas? Los que fabrican los hielitos iglú. Llegué a dicha fábrica y todos eran mexicanos. Les pregunté, ¿por qué les habían puesto ese nombre a sus hielitos? Y me contestaron, Don Peter no tiene nada de raro. Estamos haciendo hielo y pensamos en algo frío. Pero, se nos ocurrió la palabra iglú. Respecto a su pregunta acerca del polo norte, no sabemos nada. Lo único que conocemos son las gasolineras donde repartimos nuestra mercancía. Nuestra agua dura. Así es que le suplicamos que no nos quite el tiempo. O sea, el tiempo es dinero, me dijeron. Entonces me dije a mí mismo, Peter, esta gente, pulas habas. Y me dirigí a mi biblioteca particular. Desgraciadamente, lo único que averigüé, ya lo sabía, que en el polo norte hace mucho frío, que se besan con la nariz y que en los días y las noches duran seis meses. Pero no mencionaba nada acerca de los pingüinos. Aburrido, fui a visitar un campamento de pingüinos. Y al verlos, mi conclusión fue lacónica. Entonces me dije, Peter, esos pobres animales la están regando. Están vestidos de etiqueta y no tienen ninguna pachanga donde ir. Están más aburridos que en una reunión diplomática. Olvidé a los pingüinos y traté de conocer alguna chica para intercambiar con ella un beso a narizazos, aunque me pegara un catarro. Desgraciadamente, supe lo que era un beso a narizazos y no distinguí entre una chica y un chico. Fue dar con uno de esos tipos que, que pues eso solamente me había acontecido en una ocasión en el Carnaval de Veracruz. Me quemé. Como era de noche, me fui a tomar una copa. ¿Vieran qué terrible es una cruda después de una noche que dura seis meses? No, y menudo, ni ni ría. Me la puedan curar. Bueno, llegué a la conclusión de que solo siendo un ser de otro planeta se puede soportar. Ahí la vida. ¿Y me regresé? Porque cometí el mismo error. Me agarré a narizazos con otro esquival pensando que era hembra. Y lo peor del caso es que aún no me puedo deshacer de ese individuo de erradas costumbres. estate quieto. Estate quieto. No me estés molestando. Me estás quemando. Regrésate a tu polo norte. Vete al Carnaval de Veracruz. Sápe. Sáqueme, tu destino. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!